En octubre se realizaron jornadas de detección de cáncer de útero en Radatili. Hoy se dieron a conocer algunos de los resultados que dejó esta experiencia. El balance fue muy positivo en el sentido de que, primero, se logró el trabajo en equipo dentro del mismo hospital, a veces sin el recurso óptimo, porque no contamos con un ginecólogo o ginecóloga en nuestro staff. Sin embargo, con la voluntad de los médicos generalistas y, bueno, la idea inicial del doctor La Torre se fue conformando un equipo interdisciplinario dentro de lo que es el hospital, con enfermería, trabajadoras comunitarios, los médicos, y de esta forma lograr llegar a lo que es la prevención del cáncer de cuello uterino y difundirlo esto tanto en Comoro Rivadavia como en Radatili. Así que el balance fue muy positivo. En cualquier momento volvemos con más información. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!